FNAF es amor, FNAF es vida. Sé que todos alguna vez quisieron visitar Freddy's y este fue durante mucho tiempo un sueño que no parecía tan lejano. Y es por eso que les traigo el video del día de hoy. Así que ya te lo sabes. Tómate un café para ascender, tráetelo comer y prepárate para ver el día en que FNAF casi fue real. FNAF es una franquicia que todos amamos, verdaderamente nos encanta. Y es cierto, todos los fans siempre soñaron con visitar algún día una pizzería de Fazbear's, preferiblemente sin la parte de los asesinatos. Como sea, el sueño de comer pizza en un entorno familiar mientras somos espectadores en primera fila de un show de animales mecánicos antropomórficos es algo que algún día soñamos con experimentar. Pero hace relativamente poco tiempo, esto pudo ser bastante posible. Verán, recuerdo ver este caso cuando salió, pero ya que en 2020 apenas estaba comenzando a subir videos de FNAF, decidí no traerlo al canal. Pero el otro día al recordarlo, pensé que sería buena idea mostrarles este caso para que juntos descubramos que pasó el día en que Five Next at Freddy's casi fue real. Y lo que pasó con esta idea. Bien, antes de iniciar con todo esto, vamos a hacer un poco de historia. Ya que si bien es cierto que nunca existió una pizzería oficial de Freddy's en el mundo real, si hay ciertos precedentes. Uno que para estas alturas ya todos deberían conocer. Y es que esta imagen donde vemos un Freddy Fazbear's Pizza en la vida real, es completamente falsa. Es un pequeño Photoshop que se hizo hace varios años, pero que estas imágenes sean falsas, no significa que nadie haya visitado Freddy's. Verán, a lo largo de todos estos años, si ha habido algunos afortunados que han podido visitar instalaciones reales de Fazbear Entertainment. El más popular y conocido de todos estos, es el que estamos a punto de ver. Verán, en 2016, ya a finales de la época durada de FNAF, una compañía llamada Sally Corporation se acercó a Scott Cawthon con la idea de hacer una especie de atracción temática de Five Next at Freddy's. Sally Corporation es una agencia encargada de la producción y fabricación de animatrónicos y paseos especializada en parques de diversiones, atracciones o museos. Es decir, la compañía perfecta para llevar a FNAF a la vida real. De hecho, en su sitio oficial liberaron algunas imágenes de cómo luciría la atracción, en conjunto con una breve descripción. Somos un grupo de seis guardias de seguridad encargados de patrullar el restaurante. Freddy Fazbear Pizza, durante nuestro turno descubrimos que estamos siendo acechados por una serie de animatrónicos mortales que deambulan por el edificio. Nuestra misión es defendernos de los animatrónicos e intentar mantenernos con vida hasta las seis de la mañana. Nuestras únicas armas son nuestras linternas y los botones en el tablero del vehículo de paseo que nos dan la capacidad de cerrar puertas. Siempre somos conscientes del riesgo de quedarnos sin batería en nuestras linternas y tener que ahorrar energía para poder operar las puertas. A veces tu equipo sobrevive hasta las seis de la mañana y a veces ellos te atrapan. Está de más decir que esto suena más que perfecto. Un sueño hecho realidad y de hecho fue real. Al menos a medias. Verán en 2016, durante la IAPA, es decir, la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Atracciones, Sally Corporation presentó algunos conceptos de los proyectos que estaban llevando. Muchos seguro habrán visto este video y pensaron que era un montaje. Pero no. Ese Foxy fue completamente real. Fue parte de la exposición de ese año. Básicamente funcionaba como una especie de teaser de la atracción que se estaba planeando. Tristemente, tal parece que la idea de esta atracción quedó en nada. Ya que luego de este pequeño vistazo, no se volvió a saber nada de esta atracción. Y digo, ya han pasado seis años. Dudo mucho que siga en desarrollo. Es una lástima porque ese Foxy se veía muy bien. Ojalá que hagan algo así para la película. Hola, yo soy Sunan y quiero decirte que si estás viendo esto, es que llegaste a la mitad del video y lo más seguro es que te esté gustando. Así que suscríbete al canal porque sí, porque estamos cerca del medio millón y en serio, en serio quiero llegar. Ahora sí, sigamos con el video. Como sea, también un poco antes de esto hubo otra pequeña atracción en 2016. Esta también era completamente oficial y se llamó Fright Jum. Se trató de una especie de evento en Las Vegas. Era básicamente una réplica de la pizzería de FNAF 1, pero al estilo de un Fazer Fright. Realmente se veía muy bien. Salvo los animatrónicos. Debo decirlo, se veían horribles. Pero la ambientación era sencillamente inmejorable. Como sea, esta atracción solo duró abierta un mes. Luego vendría lo que contamos de Sally Corporation. Pero no les contamos que de hecho alguien en 2015 ya había recreado Five Nights at Freddy's. Y muy probablemente tú lo viste, pero no lo recuerdas. Volvamos a 2015, el YouTube Rewind. Oh, sí. Para este video se montó un set de FNAF en la vida real. Una pizzería que a decir verdad se ve bastante bien. Y no, no es pantalla verde. Esto lo podemos ver en el detrás de cámaras de Rewind 2015. Miren eso, Mark Player y Matt Red estuvieron con Shadow Freddy cara a cara. Ay, qué envidia. Pero ahora sí, ya en serio. Más allá de esto, el único contacto que tendríamos en la vida real con nuestros animatrónicos fue en Special Delivery. Pero esa situación pudo cambiar en 2020. Verán, a causa de lo que ya todos sabemos, en ese año cerraron varias franquicias. En especial, restaurantes. Estoy seguro que la mayoría de ustedes saben lo que es Chuck and Cheese. Básicamente, es lo mismo que FNAF. Una pizzería con animatrónicos. Pero aquí viene lo interesante. Varios comercios estuvieron por irse a la quiebra. Entre ellos, Chuck and Cheese. Según The Wall Street Journal, en la primera mitad del 2020, este tipo de restaurantes acumuló una deuda de más de mil millones de dólares. Y de hecho, finalmente, Chuck and Cheese se declaró en bancarrota en junio del 2020. Y es ahí cuando los fans de FNAF se hicieron presentes. Hace dos años, cuando se hizo pública esta noticia, un usuario llamado Funkwolf lanzó una petición en Change.org para lograr aprovechar la situación económica del restaurante, para hacer algo positivo. La campaña proponía que los fans firmen una petición para que la idea de recrear Freddy Fazer Pizza en Chuck and Cheese llegue a oídos de Scott Cawthon. Y no me caben dudas de que efectivamente Scott se enteró de esto. Ya que, aunque realmente no haya dicho nada, la petición llegó a la impresionante cantidad de 90 mil firmas. Y fue compartida como noticia por varios medios digitales. Lo que demuestra que los fans de FNAF siguen a día de hoy esperando por que algo así ocurra. Pero hasta que a Scott se le ilumine el foco para abrir una franquicia real, creo que tendremos que esperar, al menos, un poco más. Y eso ha sido todo por el video de a día de hoy. Muchas, muchas gracias por ver este video. En serio, fue bastante interesante investigar acerca de atracciones y locales de FNAF en la vida real. No sabía vería esas cosas, pero como sea, les quería compartir la información. Así que, ya se lo saben, síganme en todas mis redes sociales, incluyendo Twitter, Instagram, Discord, TikTok, Facebook y todo. Suscríbanse al canal porque nos da más cerca al medio millón y necesito llegar para subir mi ego. Ahora sí, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.